¿Hay un ánimo de militancia en este momento? ¿O no da para tanto? ¿O por ahí van a votar, pero no? Y ahí es lo que yo veo. A ver, la que decide que Massa va a ser el candidato fundamentalmente es Cristina. O sea, en el peronismo no se puede tomar ninguna decisión sin Cristina. Cristina está haciendo actos con Massa. Generan dos cosas. La gente más de centro se aleja de Massa, porque lo ve sentado al lado de Cristina. Ahora, el propósito es que en las PASO los kirchneritas voten a Massa porque está sentado al lado de Cristina. ¿Alcanza con que esté sentado? ¿O Cristina debería decir votenlo? En los actos, ¿ha dicho algo parecido? O se sienta y habla de los gobiernos de ella, de otras cosas, qué sé yo, pero no habla. No dice, y miren, yo creo que habría que votarlo por esto y por esto y por esto y por esto. Yo lo voy a votar. Le dije a la militancia que lo vote. Creo que tenemos que militar. A mí me parece que o no hacen actos y ya está. Que Massa sea Massa. Por lo menos va a quedar con los votos de él. O hacen actos y ya está. Y listo, flaco. Este es mi candidato. Al fin y al cabo es el candidato de Cristina. A mí me parece que necesita un empujón más de ese lado para que la gente lo milite. Para que la gente lo milite. Decís que la comprensión de texto no alcanza, en este caso. Bueno, pero la comprensión de texto, digo, Cristina armaba operativos clamor ella y al otro día decía, eh, ¿cómo? ¿No entienden que yo dije que no? Pobre agente, está con los brazos así, no entiende nada, le hicieron un nudo. Digo, vamos a decir cómo son las cosas. Ahora hay que bajarse de ese operativo clamor. La gente tiene que decir las cosas como son. Mi candidato es este, qué sé yo. Yo creo que Cristina está convencida, que no es que duda, que lo hizo porque la presionaron. O sea, no está convencida que es la mejor opción. A mí me parece que debería decirlo con todo. No es que le quiero cargar siempre todo a Cristina, pero lamentablemente sigue siendo, también es para ella que tiene que cargar con la responsabilidad, sigue siendo la persona más importante, la que tiene más votos. Digo, si entre los dos, Grabois se sacó la grande también, nada, bueno, le caen los votos de Cristina, un montón, qué sé yo. Los dos en las PASO van a tener buena parte de su voto, son los votos de Cristina. Me parece que debería haber por ahí un apoyo más fuerte. Sí, sin duda. Sí, hay una explicación que todavía me parece que hay alguna gente o algún sector dentro del kirchnerismo que necesita escuchar. Por ahí dice, bueno, lo está dudando, lo está pensando, no es que tiene el recuerdo de todo lo que ha dicho Massa a lo largo de su carrera política y que necesita una explicación de parte de Cristina, alguna especie de contención de paraguas que le permita votarlo a Massa sin ningún conflicto interno. Pero ninguno de los dos son Cristina. Massa estaba del otro lado en el macrismo y Grabois también, digo, Grabois decía, los que están presos del kirchnerismo son todos chorros. Digo, hay un montón de videos de él diciendo que eran todos chorros, con lo cual no es que estaba en el mismo lugar, ¿entendés? O sea, nosotros estábamos defendiendo a Boudou, a De Vido, qué sé yo, porque estaba él en todos chorros. Quiere decir que siempre, cada uno está en un lugar, ocupa un lugar, cuando se toma una decisión, listo, ya está, como dice Cristina, lo que pasaron seis meses, lo condono, pero tenés que tomar una decisión de decir, bueno, si lo apoyo, lo apoyo con todo. Porque si no, después se lo van a reprochar además, como con Scioli, va a decir, ah, pero no lo apoyaste, estuviste a la mitad, le va a echar la culpa a ella. Los dos, tanto Massa como Grabois, se acercaron al dispositivo que terminó siendo el frente de todos en los meses que siguieron al regreso del FMI a la Argentina, a la segunda mitad del 2018. Ese fue el momento en que empezaron las conversaciones, tanto de Grabois con Cristina, como de Massa, con Máximo, con Guado, que después desembocaron en el frente de todos. Hasta entonces, los dos tenían una trayectoria por afuera de ese espacio. Grabois desde siempre y Massa desde el 2013. Y antes del 2013 sí era parte. A ver, y no es una apreciación ni a favor ni en contra de ninguno de los dos. Es lo que buscó Cristina cuando llamó, ese día en Comodoro Pi, en abril del 16, a todos, sin importar de dónde venían, que quisieran ponerse en contra del proyecto neoliberal. Fue la consecuencia de ese llamado de Cristina, tanto la alianza con Grabois como la alianza con Massa, y que hoy estén en los lugares destacados que están en Unión por la Patria. Habla también de lo franca que fue Cristina cuando hizo ese llamado, digamos. Muchos decían, no, bueno, quiere acumular para después volver a encabezar ella. Y hoy en día hay dos candidatos del peronismo que ninguno de los dos ha afiliado al Partido Justicialista. Por primera vez en la historia. Ahora, también hay que reflexionar, después que pase todo esto, y decir, bueno, no existe un partido en donde la líder tenga un discurso que está a la izquierda, claramente, del panorama nacional, y que cada cuatro años se elija un candidato de centro o de derecha. Hay un momento en que se terminó eso. Bueno, o cambiar el discurso o cambiar los candidatos. Porque cada vez le cuesta más meter el cuadrado dentro del círculo, ¿viste? Entonces, pongámonos de acuerdo. Está difícil. Sí, tal vez ahí en lo que decía Fer, que es como una falta, un lugar ausente que tenemos, que es la explicación o más elementos de la explicación, creo que también para muchos, para muchos, y sobre todo teniendo en cuenta quienes elegimos la militancia para cambiar la realidad, tal vez lo que nos falta es más que una explicación, o además de la explicación, una especie de trato, ¿no? De pacto con Cristina. O sea, el vamos, pero ¿por qué? ¿No? Me parece que hay algo ahí cuando ellos nos dicen, el enamoramiento no va a estar. Que la explicación está. No sé, yo he intentado darla, qué sé yo, y fruto de charlas con ella y con la gente que la rodea, y concuerdo con eso. Me parece que por ahí explicarlo un poquito más subiría. A mí me parece eso, que todavía se puede medir mucho más de lo que se mide, que hay una potencialidad que todavía no está desarrollada, con un ellos, con una oposición, con muchos problemas. Bueno, finalmente se cerró, ¿no? El tema con el fondo, van a entrar más o menos 11 mil millones de dólares, y de los cuales hay una parte que hay que destinar a repagar, pero van a quedar más o menos 3 mil, 3 mil y pico al final del año libres, y durante ese tiempo, como entra primero el dinero y se devuelve un poco más tarde, va a haber más dinero disponible. Y bueno, eso era lo que hacía falta, y se logró, con una heterodoxia ya casi... Antología. Una creatividad... Quirúrgica. No, por lo menos no le digamos ortodoxo más, digamos cualquier otra cosa. Ortodoxo no, porque ha inventado unas cosas raras para no devaluar, y no devalúo, la verdad que qué sé yo, o sea, no devalúo en lo más importante, que son los precios de los alimentos y de las cosas indispensables, y en las otras al crear un impuesto, que es un impuesto que a la vez es parte de... Digo, o sea, genera más recaudación, entra más dinero, ahí hay un punto también... Sería bueno empezar a decir, bueno, ¿qué hubiera hecho Bullrich acá? Vos fíjate que el fondo te pide prácticamente el mismo déficit fiscal que cuando no... el acordado antes de la sequía. Fueron comunicados, tuvimos muy en cuenta la sequía, pero para el déficit no. Bueno, yo lo que digo, ¿qué hubiera hecho Melconian? Bueno, hubiera hecho un ajuste. ¿Qué hizo este? Bueno, inventó un impuesto a las importaciones, a las exportaciones, qué sé yo, para no bajar el gasto. Ahora, me parece que antes de analizar lo que se hizo, o qué repercusiones va a traer, hay que volver a pensar en el desastre que nos hizo Macri volviéndonos al fondo. Es una situación tan vergonzante. Tener que ir a pedirles permiso, a ver si pones el dólar un poquito más arriba o un poquito más abajo, o a ver si gastás en obra pública, o si gastás en jubilaciones. Hay tipos que no solo no tienen nada que ver con nuestro país, sino les juro que además son bastante ignorantes y brutos. No es que tienen los grandes economistas en el fondo. Tienen tipos bastante tarados y hay que ir a negociar con ellos. También me parece que hay que recordar que Macri desde el día que anunció, muy contento, que le pedía la guita al fondo, hasta el día que llegó el primer desembolso gigantesco, pasaron menos de 60 días. Y acá hace seis meses que se está negociando para unos pocos pesos que van a quedar libres. Esa es la diferencia del trato que han tenido con un gobierno de derecha y con el peronismo. Y también, pensar, se ha golpeado mucho la renegociación anterior, y la verdad que las renegociaciones son siempre difíciles. Una vez que pediste la guita, cagaste. Cagaste. Es muy difícil, porque si vos le decís que no, decís, bueno, listo, no pago. Lo que ocurre luego es que los países miembros, con los cuales tenemos otros compromisos, dejan de ayudarte. Lo dijo los chinos, dijeron, todos barbos, te queremos, te vamos a hacer la represa, te vamos a hacer esto, qué sé yo, pero arreglar con el fondo. Así que te ponen en una situación desesperante. Ahora, hay un problema de información tan grande. Yo estuve leyendo estos días que el 70% de la población cree que estamos peor que en 2001. En 2001 parecía que estábamos en guerra. Eran las calles, los saqueos, los cartoneros, la gente revolviendo la basura. Este, 27% de desempleo, 27% de desempleo había. El corralito, la gente no podía sacar la guita de los bancos, golpeando las puertas de los bancos. Era una situación desesperante. En ese momento fue catalogada como la crisis política, económica e institucional, tuvimos cinco presidentes en una semana, más grande de la historia. Y la gente ahora recuerda esto. Bueno, recuerda esto porque quienes le tienen que recordar que son los medios hegemónicos, se lo recuerdan de esa manera. Es verdad. O sea, que Patricia Bullrich, que fue parte, fue una de las protagonistas del gobierno de la Rúa. Fue la que bajó la jubilación del 13% y salió a bancarlo en todos los medios. Que fue una de las protagonistas de 2015-2019. Hoy pueda ganar la elección, habla de los medios. Con este sistema de medios no se puede funcionar. Ahora bueno, la negociación me parece que o no va a generar inflación o va a generar muy poquita, va a llegar la guita y da tranquilidad, por lo menos para ir a la elección, siempre en esa situación es ventajosa, claramente, porque tenés una inflación del 120%, pero no le agrega, no lo lleva al desastre, entonces se mantiene, me parece a mí, la posibilidad de un final peleado. Más viendo lo que está pasando con las encuestas. Qué sé yo. Al fin y al cabo, todo el pesimismo de los que piensan que ya se perdieron las elecciones está basado en las encuestas. Y todos los domingos hay una elección en donde se muestran y las encuestas sin para nada. Y además se demuestra que los halcones están sobrevalorados en todos los casos. Porque los hinchas de los halcones, los militantes de los halcones, son los que pueblan las redes, los más intensos, los que están todos los días insultando, gritando, los que están los trolls de YouTube, es decir, los tipos copan cada uno de los lugares donde, si vos mirás YouTube, ves gente que nos sigue todos los días, y después de eso, y generan una sensación de que son muchos y que van ganando, y después cada vez que llegan los tipos no ganan. ¿No? Ahora, ¿cuántas decisiones? A ver, les cuento una cosa, ustedes saben, pero por ahí no del todo, ¿no? Los empresarios le dan guita, mucha guita, a los candidatos. ¿Y le dan guita? ¿A qué apostás? ¿Al caballo ganador? Según las encuestas, ¿no? A Bullrich, hace un mes, este, Roca no le atendía el teléfono, ¿no? Le invitó a la casa, a la empresa, vení, sentate, qué sé yo, cuánto dinero querés, al Perín lo mismo, no la quería ni ver. Ahora, entonces las encuestas generan realidad, porque con más guita tiene mejor campaña. Claro. Con lo cual, debo pensar que no son inocentes, ¿no? No son solo erróneas, son, este, intencionadas. En este caso, malintencionadas. Y en España pasó lo mismo. Y en España no perdió, este, el PSOE, en términos de que aparentemente no va a perder el gobierno. ¿No? Y la verdad es que yo estuve en Madrid hace muy poquito, y estuve con los dirigentes del PSOE, con los dirigentes de izquierda, que se yo, los tipos estaban apesadumbrados, de una manera, además allá, Vox, es más que Milley. Es más jodido que Milley y es más fuerte que Milley, y está consolidado. No es que va a la primera elección que Milley, no tenemos la menor idea si va a sacar 5 puntos, 20 puntos, donde Milley, O sea, Vox es Vox. Vox tirando para la derecha al PP iba a ser un desastre. Y la verdad que no fue. Así. Ahora vamos a hablar con Alfredo Serrano Mancilla, que conoce ambas orillas. Oh. Qué, qué, cuánta incertidumbre, ¿no? Sí, además en general, viste, y se dice, bueno, no, las que erran son las encuestas para consumo público, los políticos tienen otras que están bien y saben lo que va a pasar. Ayer Larreta y Bullrich arriba del escenario no tenían cara de que sabían que habían ido a bancar una derrota. ayer viajaran los dos pensando que levantaban la copa y estaban con una cara de Francia que se caían. Disimular. Cara de Francia. Por favor. O sea que la incertidumbre no es solamente de la sociedad en general, sino creo que todo el sistema hoy en día no sabe qué es lo que va a pasar porque después de la selección de Santa Fe parecía que la oposición arrasaba, ahora junto con el cambio encuentran que en un lugar que ha sido central cada vez que ganaron que fue Córdoba no les está yendo tan bien. lo cual no significa que no pueda haber gente que vote al peronismo cordobés en las locales y después vote al candidato juntos por el cambio en las nacionales pero en todo caso no son la aplanadora que parecía que eran después de las elecciones en Santa Fe y ahí hay me parece que estando en la incertidumbre de las encuestas tan grandes creo que hay datos a los cuales uno puede ir a ver para tratar de entender un poco el escenario o de más o menos pensar en qué términos puede darse la elección nacional uno por ejemplo es la regularidad que ha tenido juntos por el cambio a nivel nacional en las últimas elecciones ha sacado 42 puntos en 2017 40 puntos en 2019 41 puntos en 2021 bueno ahí pareciera haber un patrón de conducta algunos dirán bueno pero ahora aparece Milley que les roba votos a ellos está bien en 2021 lo que vimos es que Milley en la ciudad de Buenos Aires apareció con 17 puntos y juntos por el cambio cayó 8 con respecto al 19 con lo cual la mitad de los votos de Milley pueden ser robados a juntos por el cambio la otra mitad claramente salen de otro lado y yo diría del peronismo entonces ahí hay uno no se imagina un juntos por el cambio que esté muy lejos de esos 40 puntos uno no se imagina un juntos por el cambio que una primera vuelta peor que la que hizo Macri por ejemplo en las PASO del 19 que sacó 33 34 puntos está aglutinando la mayor parte del antiperonismo así es otro dato que es interesante que no es nacional es de la provincia de Buenos Aires pero sirve porque ayuda a encontrar regularidades y sabemos que la provincia de Buenos Aires es una clave de esta elección es que de 2007 para acá la sumatoria de todos los candidatos peronistas en las elecciones a gobernador nunca dio menos del 50% en 2007 Scioli sacó 48 y hubo dos candidatos más uno de Duhalde y uno de Rodríguez Sá que sumaron 5 puntos en 2011 Scioli sacó 55 y arriba de esos Zabatella sacó 6 puntos más 61 en 2015 Aníbal sacó 35 puntos pero Felipe Sola que iba con Maza y con De La Sota sacó 20 y en 2019 Axel sacó 52 y arriba de eso Balibuca sacó 5 puntos es decir que si el peronismo logra movilizar a todo su electorado histórico todavía tiene una base de sustentación importante y que podría volverlo competitivo o por lo menos asegurarle llegar a un balotaje si sacás 50 puntos o 45 puntos en la provincia de Buenos Aires lo más probable es que adentro de un balotaje estés claro ¿qué pasó? que en 2021 muchos de esos votos no fueron a votar directamente es un problema que se vio también en Santa Fe que es un problema que se vio también en San Juan ayer cuando Massa dio una entrevista a la noche y le preguntaron por la elección de Córdoba lo que él destacó fueron dos cosas por un lado que los dos ganadores de Córdoba tanto a nivel ciudad como a nivel provincia son herederos de la Sota de alguna manera lo corrió a Chiaretti un poco de la ecuación pero lo segundo que dijo son militantes y salieron a buscar los votos casa por casa y fueron casa por casa a buscar los votos a militar los votos y eso es lo que tiene que hacer el peronismo para Agosto porque lo que ve el equipo de Massa y lo que ve Massa es que las circunstancias económicas políticas y demás le juegan en contra al peronismo ¿qué es lo que le juega a favor? bueno la estructura la maquinaria histórica que tuvo para movilizar a su base y la única chance que tiene de ser competitivo si logra que todos los que históricamente votaron peronismo en cualquier circunstancia vuelvan a salir a votar en vez de quedarse en la casa ahora